Oye María, ¿sabes que autocaravana estaría bien? Una para cuatro, pero pequeña. Sí, y que tenga garaje, y un buen motor, y que tenga frío grande, ¿no? Hombre, pues sí. Si además tuviese un buen precio... Sí, venga, tú alucinas, eso no existe, ya te lo digo yo. Bueno, si tú lo dices...